Las actividades que organizó la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón en febrero generaron libres a la agrupación 16 millones de colones. Para la agrupación ese es un resultado exitoso de todo el trabajo que llevaron a cabo. La agrupación organiza sus fiestas y dentro de esas está incluida la carrera Campo Traviesa Alcero Chiripó, que es la actividad central de todo. El informe ya fue presentado a la comunidad. Tenemos en un informe dado a la comunidad de 16 millones de colones ya depositados, entonces en lo que hace pensar en que ha sido todo un éxito para este año. 16 millones libres, ¿cuánto generó en total toda la TIA? Bueno, nosotros sacamos un, sacamos una, como le dijera, el monto a cada cosa que se tenía que sacar y el monto en sí no lo preciso en este momento, pero lo que sí es que nosotros fuimos sacando lo que producía, los gastos y luego las ganancias netas. De esos recursos generados, la asociación canceló 10 millones de colones a quien les vendió el terreno, que es utilizado para parqueo durante estas fiestas. Esta propiedad es importante para la agrupación, sobre todo porque está en el centro de la comunidad. El terreno costó 76 millones de colones y todavía están pendientes de cancelar 33 millones de colones. En primer lugar, quiero decirle que exitosamente a los 8 días de haber pasado la carrera, ya le pagamos a don Álvaro Elizondo los 10 millones de colones, que es de un lote que tenemos ahí como parqueo y todos los años hay que pagar eso. Entonces, eso ha sido para nosotros un éxito, ¿verdad? Sí, nosotros creímos que había que hacer un esfuerzo porque, aunque muchos nos dijeran que es mucha plata estar pagando, pero sabemos que si no se hace un buen parqueo, no puede haber visitantes de la comunidad, porque si es cierto que se ha colapsado en este momento, como este año lo vimos colapsado total, y con eso, si no, imagínense ustedes la diferencia que hubiera, ¿verdad? Sin tener donde parquear. Otro de los proyectos es la iluminación de la cancha de fútbol, por lo que gestionan ya con el Instituto Costarricense de Electricidad, una iniciativa que esperan que se concrete este mismo año. Pues, vamos trabajando con varios proyectos. En primer lugar, queremos para el próximo año tener la cancha iluminada, ya hemos trabajado, ya el ICE ya fue a medir la cancha para ver, ya está trabajando sobre eso. Se cree que es una realidad y la idea es que queremos verlo para el próximo campeonato, tener la final de noche. En la comunidad están muy satisfechos por los logros alcanzados y agradecen a toda la población por el apoyo. Quiero decirle que me han felicitado mucho como presidente, y yo le digo a todos, esto es un éxito de todos ustedes, los medios de comunicación, tienen una gran cota ahí del éxito de esto, los patrocinadores, los que colaboran, inclusive hasta los que lavan platos, o sea, si todos nos unimos a trabajar, vemos el resultado. La Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas se mantiene muy activa y espera pronto iniciar con la organización de las actividades del 2018.